Acaba de hacer David Chávez y ya ganó la banda, pero allí está el relevo, es un centro, perdón, Claudio Santos, y allí es un centro, el control ya ha hecho, y allí estuvo el relevo de Topo Valenzuela. Y va Alférez a la cancha. Alférez se prepara para ingresar al terreno de juego, el primer cambio por parte de Benjamín Galindo. Vártelo. Lucas allá, la se equivoca. Ojo, tiene a Vicente Sánchez, le toca la pelota, cierra Vicente, Matías, Moso y el Rorte, aquí está Vicente, se levanta la pelota, peligrosísima barrida, este balón se va a ir, y es tiro de esquina para el americano. Ponga zapato, ponga zapato. Lucas allá, se la juega, y sale bien, ¿no? Mumbiendo la pelota, se agrada a Rolpi, se agrada a Boto, normalmente todo, se tiene de un error. El servicio es raso y va votando exactamente por lo inestable del terreno. Y cuando tú logras que los defensores vayan corriendo, ahí ya vas ganando. Llevamos mucho veneno de ese servicio. Ya ahí vimos la repetición, justamente, Pabel Pardo a pegar a la pelota, los cinco, que decíamos hace rato, los mismos esperando el servicio, viaja a la pelota, remate de boso, pero ese balón se va, piden otra vez, tiro de esquina, que no concede el árbitro asistente. Tener una agresividad en un cambio, que va a flores, número 15, a la cancha, que ve al juez, número 9. Sí, el que decía de la cancha, ha habido otros inviertos también muy fuertes, y la cancha se mantenía muy bien. Hoy no sé si sea porque es un invierta también diferente a otros, o ahora quizás, le están respirando, respirando desde el momento en que Chivas también salió y no va a haber presupuesto. En este cambio, la indicación es que Pacheco pase a ser, a trabajar por su historia en la derecha, en el lugar que deja Gerardo Flores, y este muchacho, Flavio Santos, va a cargar un poquito más por la izquierda para cubrir a estos dos, que serán lógicamente acompañados. ¡Suscríbete al canal!